Hola a todos, a la hora de tener que trabajar en una caja de empalme, un método sencillo que nos puede ayudar a ahorrar tiempo, en lugar de colocar una regleta para conectarnos a los hilos, es el de utilizar un pequeño portalámparas con dos pinzas de coco de hilo y al portalámparas le he añadido una lámpara de neón. El motivo de la lámpara de neón sencillamente es, por si se nos funda la bombilla, por tener una segunda comprobación o verificación de que sí que tenemos tensión a la salida. Tal como veis, podemos conectar rápidamente, sencillamente y no necesitamos regletas de conexión atornilladas que nos hacen perder más tiempo. Pues lo dicho, un método fácil y más o menos rápido cuando realizamos reformas en casa o realizamos tareas de tipo eléctrico para conectarnos fácilmente a unos cableados, por ejemplo, de un enchufe. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.